En la noche se cantan muy tiernas melodías, a la luna dedican versos y poesías, pero en mi maracay, en él nadie se inspira, a mi teruño hermoso ya casi me lo olvida. Corastero que llega, aquí se le recibe, con los brazos abiertos, rodeados de ternura. No existe aquí frontera, todos son como hermanos, en mi terrón de azúcar, jardín venezolano. Eres mi maracay, bella policromía, tus parques y jardines, llenos de majestad. Al norte está Ocumare, rodeado de pocales y eterno rancho grande, sultán adormecido, eterno sentidela. De mi bella ciudad, eres mi maracay, bella policromía, tus parques y jardines, llenos de majestad. Al norte está Ocumare, rodeado de pocales y el bello rancho grande, sultán adormecido, eterno sentidela. De mi bella ciudad, de mi bella ciudad. Al norte está Ocumare, rodeado de pocales y el bello rancho grande, sultán adormecido, eterno sentidela. De mi bella ciudad, de mi bella ciudad.